Hola, soy Claudio Martínez y los acompañaré en la guía mundialista. ¡Comenzamos! El Mundial sigue dando muchas sorpresas. Esta vez fue Croacia que venció 3 a 0 a Argentina y ya se puso en octavos de final. Además, metió a la Luis Celeste en graves problemas para pasar a la siguiente fase. Un error del portero Willy Caballero abrió la lata en el segundo tiempo para los Balcánicos que al final terminaron goleando a placer. Por el grupo C, Francia venció 1 a 0 a Perú con un gol de Kylian Mbappé que aprovechó un rebote para anotar el único gol del partido. Perú, que tuvo más posesión, hizo un buen juego, pero al igual que contra Dinamarca le faltó contundencia y lo pagó caro. Tan caro que ya no tiene opciones de clasificar a la siguiente fase. Todo lo contrario que Francia, que sigue sin mostrar mucho, pero ya acumula 6 puntos y está en octavos. Y en el primer juego del día, Australia y Dinamarca empataron 1 a 1 y otra vez el VAR fue protagonista en la sanción de un penal. Y no se pierda mañana el resumen de la guía mundialista.